Uh Azar, azar, azar Si no me gusta paso pa' la izquierda Azar, azar, azar De España a Bolivia y a Suecia Estaba en mi casa tranquilo Hace ya tiempo que el móvil no miro Cárgate, azar y habla conmigo O con cualquiera de cualquier lugar Aquí conozco a la gente al azar Si no me gusta te dejo pasar Y si me gusta lo quiero intentar Vamos a hablar, vamos a hablar Azar, azar, azar Si no me gusta paso pa' la izquierda Azar, azar, azar De España a Bolivia y a Suecia Azar, azar, azar Si no me gusta paso pa' la izquierda Azar, azar, azar Aquí todo el mundo se conecta Azar, azar ¿Qué me tocará? ¿Qué me tocará? Nadie sabe quién puede ser Lo primero que te voy a preguntar es de dónde Luego te diré que te quiero conocer Cuéntame más, cuéntame más Ya te envié petición de amistad Cuéntame más, cuéntame más Un obsequio quiero regalarte Azar, azar, azar Azar, azar, azar Si no me gusta paso pa' la izquierda Azar, azar, azar De España a Bolivia y a Suecia Azar, azar, azar Si no me gusta paso pa' la izquierda Azar, azar, azar Aquí todo el mundo se conecta Pa, 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 azar